Una noticia que hemos sacado esta semana con el pliego que se sacó sobre LG Medios. Tuvimos constancia el otro día, nos metimos en el portal de contratación y vimos que el pasado 22 de mayo se publicó un pliego en el que se contrata servicios que ya está realizando la empresa pública LG Medios. Desde Leganemos, esto no suena muy raro, esto no nos gusta mucho, vamos a pedir explicaciones porque no entendemos que se pague dos veces por un mismo servicio. Este pliego consta de 50.000 euros y no entendemos que se pague dos veces por el mismo servicio. Además entendemos que esto es una forma de acabar con una empresa pública como LG Medios que ya dejó tocada el Partido Popular y que el Partido Socialista pretende darle el finiquito con este pliego, dejarle sin trabajo y dejarle sin contenido. Por lo tanto, nosotras pediremos explicaciones y que el señor Bejarano diga y explique cuáles son sus planes futuros para LG Medios y también si es legal este contrato que están intentando realizar. El departamento dijo el otro día, el gobierno, que estaba funcionando exactamente igual que en los últimos tiempos, que no había ninguna variación, incluso hacía referencia a que la contratación de servicios externos había habido desde hace mucho tiempo tanto en audiovisual como en fotografía como en otros servicios y entonces que estaba funcionando igual, que no había ninguna novedad. Resulta curioso que saquen un pliego en el que dice que todos los eventos y actividades municipales en los que se va a requerir la presencia audiovisual sean cargo de esta nueva empresa que quiere contratar el ayuntamiento cuando la empresa pública realiza la producción, edición, reproducción y difusión de material audiovisual relacionado con la actividad municipal. Resulta curioso que se intente pagar dos veces por el mismo servicio o es que hay algo más detrás. Porque en el pliego, como me has dicho, dice que todos los eventos o actividades municipales en los que se requiera presencia audiovisual. La palabra de todos, ahí es... Lo va a ser de clarita, ¿verdad? Eso es. Eso es. Esto es lo que no controlamos nosotros. Lo quiero decir porque la situación está pasando ahora. El pliego está tan mal hecho que ayer en Junta de Gobierno se aprobó la corrección para volver a mandarlo otra vez a los boletines para volver a publicarlo. Es decir, alguien corre tanto que estaba mal hecho. ¿Cuándo va a dar explicaciones Rubén? Y yo pregunto, si tiene que dar explicaciones, de algún momento yo no me corresponde. Porque el pliego lo saca desde... entiendo que se saca la alcaldía. Bueno, pero pertenece al equipo de gobierno. En cualquier caso, como en este ayuntamiento no se realiza la parte de control desde hace más de un año, bueno, pues intentaremos buscar la manera para que dé explicaciones públicas, de todas formas. El debate del Estado del municipio es la semana que viene. Yo creo que es una oportunidad bastante buena para que todo el mundo se quite la careta y sobre todo que este equipo de gobierno dé explicaciones sobre su nefasta gestión que por lo menos así, creo, lo estamos valorando.